Dibujaremos a Estefany de Leishitaoum. Hacemos un óvalo ovalado XD. Ahora hacemos líneas guías. No se preocupen si se parece a la Yugoquí. Debe de quedar así. Acá limpiamos las líneas guías y ya se parece un poco más, bueno no, jajaja. Coloreamos la peluca fachera. Con cuidado y sin tocar las líneas de grafito, porque si no hacemos un cagadero. Aplicando más color ya se va logrando el parecido, tengan mucha fe. Para colorear así, hay que tener mucha paciencia, así como le tuviste a tu ex, jajaja. Esta parte de mi vida se llama felicidad, porque ya son los últimos detalles. No puedo esperar para mostrarles como se ve. Espero que estén listos para el resultado final. Miren esa chulada. ¿Poco no se ve bien perrón? Si te gustó el vídeo, dale like, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones, ya que seguiré publicando más vídeos como estos, te quiero mucho. Si te gustó el vídeo, dale que te gustó. Entonces, os cortesFP y si te gustó el vídeo y te gustó mucho. Aquí se va a居る video. Si te gustó el próximo vídeo, dale like, suscríbete y ayúlgwe.